Asambleísta Marisol Peña Fiel. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Cuando nos instalábamos en esta sesión, decía que los momentos críticos que vive el país, la corrupción, la injusticia, el prevalicato, se hace necesario entonces revivir la memoria de Monseñor Leonidas Proaño. Y ahora mismo en este tema, aquel viejo luchador decía, he sido intransigente en la defensa de la verdad porque quiero que los hombres concretos seamos verdaderos. He sido intransigente en la defensa de la justicia porque quiero que los hombres y mujeres practiquemos la justicia. Y precisamente el practicar la justicia nos conlleva a poner en punto crítico aquel que dimos nuestra confianza en la Asamblea Constituyente. Y esa confianza que le otorgamos nos da la calidad moral de hoy decirle que tiene que actuar con rectitud, con transparencia, con claridad. No tenemos el doble discurso quienes le dimos esa confianza en aquel entonces al ministro fiscal de la Nación. Mi compañera Paola Pavón hizo una argumentación jurídica que aquí no es el afecto o el desafecto a una persona. Es precisamente la garantía de que quienes acudamos a esas instancias de administración de justicia, acudamos con la garantía de que se actuará con transparencia, con rectitud y sobre todo cumpliendo el debido proceso. Ayer decían que no era necesario la creación del Código Orgánico de la Función Judicial, que no era necesario aprobar ese cuerpo legal. Y ahora les decimos que sujetados precisamente en el Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe a cualquier servidor público, no se trata de la persona del Fiscal General de la Nación solamente, sino de todos los y las servidoras públicas. Eso es lo que queremos instaurar en el país. Pero además, señor Presidente, creo también que lo que necesitamos es un verdadero proceso de fiscalización al interior de esta Asamblea Nacional, donde superado aquel hecho mediático sensacionalista, aquel espíritu de cuerpo que les llevó también a aquellos operadores de justicia a ser juez y parte, precisamente esta Asamblea Legislativa les diga que la independencia de poderes sí está vigente en el país, pero la fiscalización es responsabilidad de nosotros, los y las legisladoras. Señor Presidente, quiero decirles que aquí se ha manifestado que hemos puesto un candado para no tocar a quienes administran justicia. Lo que les dijimos es nunca más la función legislativa metiéndole mano a la justicia, pero sí tenemos la potestad a través del Consejo de la Judicatura establecer los procesos de fiscalización. Creo, señor Presidente, y quiero pedirle a los colegas asambleístas que el debate ha sido profundo, ha sido amplio. El colega Herrería decía que aquí hay un principio de ética y esa ética es la que demanda el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, señor Presidente, quiero invitarle a que sometamos a votación para aprobar esta resolución, para que exista transparencia, para que exista justicia en este país y no la ley solo para el de Poncho, para el que nada tiene que ver con estos poderes fácticos. Gracias, señor Presidente.